palabras, sino es de hechos concretos. Estamos construyendo mil obras y espacios escolares en todo el Guila. La misma Asamblea, que me aprobó recursos, el sábado pasado se sorprendieron nuestros propios diputados, cuando vieron la calidad de obras desde Silvania, allá en Gilante, que estamos haciendo, pero lo mismo está ocurriendo en 40 nuevas instituciones educativas en el departamento de Guila. En este momento terminamos 12 obras, están finalizadas. Y estamos en este momento también esperando que el Ministerio de Educación y el Presidente de la República nos fijen fechas de inauguraciones. Por ejemplo, si el Presidente acepta, inauguraremos el nuevo colegio Simón Poligal de Garzón, en el municipio de Garzón, el próximo sábado. Lo acabamos de terminar y fue una inversión de 7 mil millones de pesos. Terminamos Silvania en el día de hoy.